El cadáver calcinado de un joven de entre 25 y 30 años de edad fue localizado esta mañana al interior de una vivienda que se ubica en la calle privada Pedro Moreno y la calle Francisco y Madero en la colonia Insurgentes del municipio del Salto. Vecinos del lugar refieren a las autoridades que avisaron que una gran cantidad de humo salía de la vivienda y que de inmediato comenzaron a apagar las llamas que provenían del interior. Con baldes y mangueras trabajaron los vecinos por varios minutos mientras arribaban los bomberos del municipio del Salto y Protección Civil quienes confirmaron que al interior se encontraba el cadáver calcinado de un hombre por lo que pidieron el apoyo de policías del Salto mientras acordonaron la zona para que comenzaran las investigaciones. Mi nombre es José Luis Martínez Murillo, primer comandante regional de Protección Civil y Bomberos Jalisco. Para que me platiques por favor el servicio que tienen. Fue un reporte de un incendio en casa habitación el cual reportaban niños en el interior atrapados. Cuando arribamos aquí a esta colonia Insurgentes vimos que ya estaba controlado, únicamente empezamos a enfriar y a sufocar ya que se consumía homenaje y detectamos una persona adulta, masculino, que estaba ya oxiso y calcinado. ¿Causas del incendio? Desconocemos de realmente ahorita. Tiene que hacer una investigación para ver si fue accidente o provocado. Lo único que detectamos es que estaba prendido completamente su cuarto y dos aledaños. Familiares del ahora oxiso permanecieron en el lugar a la espera del servicio médico forense para que este trabajara con el levantamiento del cadáver y su posterior traslado hasta la morgue metropolitana. Cabe mencionar que, a decir de vecinos, el incendio habría sido provocado. Reportó Juan Carlos Magno. Gracias. 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 Gracias.